Isaías 46 Bel se desploma, Nebo se derrumba, sus ídolos van sobre animales y bestias de carga, llevados como fardos sobre un animal desfallecido. Se derrumbaron, se desplomaron todos, no pudieron salvar la carga. Ellos mismos van cautivos. Escuchadme, casa de Jacob, y todos los supervivientes de la casa de Israel, los que habéis sido transportados desde el seno, llevados desde el vientre materno. Hasta vuestra vejez, yo seré el mismo, hasta que se os vuelva el pelo blanco, yo os llevaré. Ya lo tengo hecho, yo me encargaré, yo me encargo de ello, yo os salvaré. ¿A quién me podréis asemejar o comparar? ¿A quién me asemejaréis para que seamos parecidos? Sacan el oro de sus bolsas, pesan la plata en la balanza, y pagan a un orfebre para que les haga un Dios, al que adoran y ante el cual se postran. Se lo cargan al hombro y lo transportan, lo colocan en su sitio y allí se queda. No se mueve de su lugar. Hasta llegan a invocarle, mas no responde, no salva de la angustia. Recordá esto y sed hombres, tened seso, rebeldes, recordá lo pasado desde antiguo, pues yo soy Dios y no hay ningún otro, yo soy Dios, no hay otro como yo. Yo anuncio desde el principio lo que viene después y desde el comienzo lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mis planes se realizarán y todos mis deseos llevaré a cabo. Yo llamo del oriente un ave rapaz de un país lejano al hombre en quien pensé. Tal como lo he dicho, así se cumplirá. Como lo he planeado, así lo haré. Escuchadme vosotros, los que habéis perdido el corazón, los que estéis alejados de lo justo. Yo hago acercarse mi victoria, no está lejos, mi salvación no tardará. Pondré salvación en Sion, mi pres será para Israel.